y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a gta 5 y vamos a continuar en búsqueda de locos y extraños y cosas raras que podemos encontrar por aquí por allá bueno hace rato está haciendo la de cosas extrañas raras y ese pedo locos y raros perdón en curso chingat con eso es a lo que me refiero acabo de hacerlo de las carreras estaba grabando pero el chile borró el vídeo porque si fue una reverenda aspero mierda de vídeo y la neta dije no esto no lo voy a subir nada más me en puto a lo loco de porque sus pinches carreras están bien de la puta yonca como me cago esas pinches mamadas otra vez pura puta casualidad da la pinche casualidad más bien dicho da la pinche casualidad de que cada vez que iba estaba a punto de ganar o sea que me faltaron unos cuantos metros el pinche carro se culeaba al último por casualidad se culeaba al último va porque es obvio el que estoy manejando al que está manejando aquí soy yo que extraño que se cule el carro solito ya cuando voy a ganar que poca su puta madre lo tengo en serio eso sí fue una mierda o van por las palabras estoy diciendo pero si me encabronó bien gacho y dijo no esto no lo voy a subir para nada está bien del bueno ya saben no miren una home vino total que nada más me hizo enojar pinche juego de por sí no me iré hijo de puta vamos a ayudar porque después de eso se trata este pedo y voy pensé que iba a chocar ah van a ir a los títulos métele métele no mames cuida cómerte cómerte hay que deseputo vámonos a huevos si lo logramos en corto anda a huevo pero de su otro amigo quien sabe qué pedo ni sangre le salió y se murió bueno hemorragia interna va hemorragia interna qué pedo a y puedes quedarte con una parte siempre que me me dicen esas mamadas siempre me quitan dinero no entiendo huevos puta lo iba a apuntar pero no saben que el pedo es que luego la pinche policía me persigue tengo que escapar rápido hijo de la chingada no me venía partido al revés en serio bueno en total fin de la historia esto ya lo hicimos les comento pinche juego y ahora sí que traigo el pinche carro chingón y que intenté la carrera de mi vida puta por más que le metiera pata o sea me venían o sea me venían tocando los talones y no traían unos carrazos que digas no mames que carrototote hijos de puta como me cago esa pinche carrera en serio a la mierda todo por no saber a dónde irme o que su reputa madre ese pinche ejemplo se me cada vez que cambie qué poca madre ese o que la total pinche emputada de mi vida con el juego con la carrera estuvo bien culera esta carrera ya mejor le di omitir omitir este misión ya la hago ya no la quiero volver a hacer la repetí tres veces en el video intentando ganar y por más que le echaba ganas no se podía no se podía recuerden también que pues estoy jugando con mouse y teclado no y no está nada bonito digo está un poco difícil controlar las aeronaves no he controlado todavía naves marítimas y de por sí es difícil con esta mano toma puto no mames cayó allá abajo ya vieron a la mierda güey parece un perro atropellado con la luz se ve el güey allá abajo no mames su moto hasta acá güey aunque pedo eh loco chon loco loco chon pero pues total que qué decepción la neta qué pinche decepción que trae un carrote y el a huevo el pinche juego te lo pone difícil güey te lo pone carón otro güey que le voy a dar pum se habrá muerto ahí está en la mitad de la carretera pues sí se murió ay nada más me murió la emputada de mi vida cabrón la emputada de mi vida si es por aquí que meter ok por aquí ven ahí no se me culió el carro pero hago esa vueltecita tan más mínima y mierda güey en las carreras y puta todo se hace para todos lados pinche carro eso como me cagó güey qué casualidad al chile qué casualidad a ver vamos acá banda ah era este güey se acuerdan que ya lo habíamos hecho bueno vamos a ver qué pedo no ya lo habíamos hecho banda pero como no lo guardé no se me ocurrió guardarlo típico eh pues valió queso no lo que pasó es que en el video anterior perdí mi auto bueno en el antepasado porque en el anterior ya lo borré que no lo voy a subir por la enojada que me di y pues total banda que perdí ahí un par de cosas no igual le damos 15 minutos más este video quiero buscar a la chava esa que topamos la chava loca que topamos en el video anterior vamos a ir a buscarla a ver si la encontramos no estoy seguro no estoy seguro uff saludos cbl carbon based live form saludos aquí está era que tenía que encontrar unas piezas no se se acuerdan lo atropello jajaja oh jesufutama no mames ni se ve irá ah pinche carro ya no me está gustando tanto como parecía no 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 oh ahí va el puma ya vieron órale pinche puma estúpido estúpido puma mojo vamos por la pieza que aquí hay una pieza de esas madres de la nave espacial que es que nave espacial va ya ni estoy conduciendo eh no mames como le hacen a la mamá en el gta ya para todo caro hay una bici y no sabía por aquí había una pieza de esas madres vamos a ver creo que ya es hora de repararlo la neta ya está ya está muy madreado uy wey hay unos weys ahí cuidado con los hippies porque como están pinches drogados no se vayan a poner rebeldotes ah le iba a tomar fotos bueno ya wujuu siguen brincando bien cagados los monos pero pues va no este vamos a buscar a la chava esta según según este pedo no se ya ni por donde esta me hubiera fijado primero en el video según íbamos a ir al teleférico se acuerdan pero aquí me manda por arriba wey y creo que era por abajo donde la encontramos no se ya ni me acuerdo pero bueno vamos a intentar a ver que pedo no uy wey ya me iba a meter ahí me iba a romper toda mi mouser va sorry por los sonidos que se escuchan tengo la ventana abierta se escucha mucho ruido aquí donde vivo ay wey ay wey yo me hubiera apurado si le ganaba ah pero saben que a ver aguanten no es cierto vamos aquí primero a reparar el el auto lo llevamos el telife 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 rico ah espérate 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 mmm me acuerdo cual cual era el juego gran gran te apagas es el que estoy jugando no mames eh net for speed donde habían unas carreras quedan así como una pista todo derechito pero te la ponían bien pinche perrona porque era el carro era manual wey no era automa orale wey que loco y ese pedo una pelotota brillante wey brillante te lo ponía en el sitio derechito pero tú dices ah va a estar bien va para ahorita la gano no carnal tenías que meter las velocidades exactas o o tenías que comenzar desde la primera ay wey es policía no mames no me hizo nada que pedo ja no me hizo nada wey luego de hecho los mismos patrulleros te pegan a ti wey y tú tienes la culpa para acabarla de cagar que había allá atrás un venado que era no se que era pero vi algo allá atrás oh ahí esta el puente de del ferrocarril miren este carro esta poca madre vieron como un lamborghini mocos a la mierda wey accidentes en carretera wey vamos a llegar no va parecía que íbamos a llegar pero no total banda que ay que pinche emputada me dio esa carrera en serio me emputé bien mal pedo ya ya estaba pintándole dedo al al juego típico que le mentada de madre al juego y uno tiene la culpa seguramente pero al neta en serio si osea una vueltecita y puta se culiaba el carro pero bien ojete y es por aquí espérate wey uy no mames orale un camioncito es ahí si es ahí a la mierda como que se me cayó un poquito de salsa para tacos como pueden ver y pues un poquito rayado y siempre salen lo mismo se nos cuenta 474 no importa que tan madre o traigas el carro siempre salen lo mismo tengo barba así que pues no hay pedo vámonos ahora si vamos al telefer pero la chava yo estaba seguro que era por aquí wey no me acuerdo wey no me acuerdo donde andaba es que aquí ya queda poco camino no la neta aquí ya no se quíralo hijo de pinche cola kulei 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 una gallina ya vieron una gallinita me lleva la pinche ñonga mal pedo eh a ver vamos a entrar aquí alamo nation porque saben que vamos a comprar armas con este wey no tengo armas ok se supone que en línea roja no te puedes estacionar pero pues yo lo voy a ver que tranza ese como no se ve de ese lado las armas y de este lado hay un montón pero cuando le pones eh no aparece no entiendo oh hay diferentes pistolas yo ni sabía pistola perforante pero esa se creo que se desbloquean estas madres con misiones escopeta tengo esa madre mhm 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 acá 47 fusil de asalto fusil de asalto no se no se cuenta con nada venemos por la sniper ¿verdad? silenciador mira avanzada tinte negro militar verde naranja policía rosita dorado se ve bien platino que no se ve nada de platino ah mmm militar por qué no mira avanzada pinte negro mira no lanzagranadas bueno hay ocho mil bueno va empuñadura ok es para mejor agarre no linterna pa que chingados mira con mira claro que si que quieren ahí si se ve verde pa que vean ahí si se ve verde creo que la puedo mover si ah bueno oh se regresa igual mmm tinte policía rosita y ay si se ve platino wey no mames que es esto pistola pesada a la mierda esta super cara que pedo uy catorce mil no como crees una botella rota wey trescientos putos dólares mejor me llevo el cuchillo vale dos mil pero no hay pedo pistola cutre o sea que era no pistola vintage acaba de desbloquear este artículo hay un chingo de armas por ahí pero por sexo bidón de gasolina a ver cagado eh bomba adeciva una dos tres cuatro voy a comprar granadas no de gas lacrimógeno voy a comprar cuatro y vámonos porque con este wey casi no tenía armas digo debí de haber comprado otras cosas pero ya ni pedo oh hay blindajes ah que loco wey que pinche loco eh aquí nos puede unos botierris unas chelas nos llevamos unas chelas para empezar a disparar bien pedos cuchillote aquí que pedo chaleco un x un x oigan y cuánto vale esa pistolota jajaja una pinche pistolota así wey no mames esta me lo imaginé quién es no te lo conoces weys de blanco esta es la fábrica no no sé dónde me encontré esa vieja vandalegorro no sé dónde me la encontré wey y estoy seguro que me la puedo volver a topar pero la cuestión está en que dónde putas era wey es aquí esa madre del teleférico pero a ver vamos a ver si no me lo da sí qué poca madre bueno a ver vamos a a llegarle ahí primero no voy a hacer la carrera eh ni de loco wey me cagan las carreras del GTA oigan ahora cabrón jajaja quedó el pedo wey ahora qué loco wey no mames hay mariachis qué puta típico mexicano con su cigarrito ah siempre cabrón siempre tienes un problema cabrón carnal no te suicides por favor no te suicides hay vieja wey está bien gorda me cagaron wey cámara cámara pues vámonos bandiurris vamos a llegarle es que saben que creo que era por por el medio del pinche monte era por el medio del cerro ah porque era por el camino de tierra wey no me acuerdo y puta ojalá hubiera visto el video anterior wey no hubiera puesto a verlo sabría donde chingados era lo más fácil va mojos para dónde es ese pedo ven mira aquí está el camino de tierra a ver qué pedo por qué hay tanta pinche gente ah es que son carreras de motos wey no creo ahí va algo ah conejitos putos conejitos asquerosos de mierda ahora sí miren vámonos por el medio del monte vamos a ver si la llegamos a topar a la mierda es para acá a la goma este carro no es para estas circunstancias de terreno tan dispersas como la grava arena y entre la tierra y otras cosas no wey fuck it orale wey ah que loco me iba a decir vas a chocar wey no man orale que loco eh nunca había visto un jet es que escúchale que pedo hablando de que es eso que es eso de ahí mira hay una camioneta de policía wey que pedo una bolsa de dormir wey oh miren que oh muy bien aunque esta es hembra mira gracias carnal moco en el culo penetrado analmente con por mi bala hijo de la chingada le hubiera dado uno de estos oh no mames si casi le llega y eso que lo lance a lo loco wey que mamada wey si tiene distancia este pedo entonces eh bueno a ver ay wey se ve bien se ve bien se ve bien pinche y para carnal vámonos que necesitamos buscar esa chava que pinche chava van a haber alpinistas por eso hay hay carros y por aquí un montón de cosas no aunque yo tengo entendido que si hay alpinistas que por cierto la mía estaba viendo un video orale para allá que pedo no no hay nada no hay nada es como continuación de un camino más grande estaba viendo un video que según hay criaturas extrañas por ahí rondando hay un hombre rata en las alcantarillas miren ahí hay alguien hay turistas vamos a ver oh esta pescando que loco ese wey vale verga porque putas vine estoy bien aburrido el paisaje esta chido pero ya tengo ganas de jugar league of legends me lleva la chinga quisiera estar en mi casa jugando un poco del de lol quisiera estar jugando GTA puta madre que putas vine aquí che wey todo aguado no orale wey ahí va ese wey huevos puto oh miren ahí viene una bebra es una guilucha bien cagaducha vámonos creo que debí de haber comprado más balas porque voy a estar gastando a lo imbécil hoy pensé que era una basura en mi pantalla en mi pantalla ahora wey están cogiendo vieron como se movió se creó una basura en mi pantalla wey orale wey bajan a tomar agua ay miren que bonita están pescando que loco wey no mamen hay hasta basura en el agua que loco wey es que por qué por qué hay tantos jets por aquí ah es que la zona militar está aquí wey entonces han de estar practicando no puta banda no me acuerdo donde joder el pedo es a la mierda ahí viene la patrulla wey vámonos un coyotín coyotito coyotito sí wey no vayan a venir a a checar al chequeo rápido joven por aquí no era eh no sé dónde era donde la topamos chequeo rápido joven por ahí me pueden subir chequeo rápido y me encuentran todas las pinches armas cocaína marihuana doscientos mil kilos de de tu pinche cola envuelta en más culo no pues vale pene oh es que hay un wey aquí que ok mejor guardo el arma no voy a pasar algo feo oh hay diferentes cuchillos wey ah si son diferentes que loco no guárdalo guárdalo porque estamos con la puerca y aquí va a valer queso no mames aléjate de mi pinche policía es que luego no más porque los toca se ponen estrellitas míralo pendejo ya váyanse no mira le va a pegar a su ah no mames ya le pegó y no le hizo nada mocos a la mierda se va a caer se va a caer tiene las llantas ponchadas no oigan y miren que están las ambulancias no sabía que había ambulancias era como en el gta san andrés donde agarraban este valen verde donde agarraban los de la ambulancia llegaban les dan como electroshock esos cabrones y volvieron a revivir wey no se si sea así otra vez para agarrar esa camioneta pero traigo mi carro chévere no esto no quiero echarlo a perder vean oh un arma un arma un arma y 18 pesotes a huevo bueno dolarucos no 18 dolores había había saben que estaba cerca de un mar su casa se acuerdan pero para toparla va a estar bien en chino ah si era por aquí wey por aquí pasé se acuerdan a ver si me la encuentro wey porque en el vídeo ahí está ahí está a huevo estoy perdida ¿puedes darme un desmadre a casa por favor? por supuesto bien, bien vamos finalmente hay un desmadre gracias a huevo que recogimos a la loca si la encontramos si la encontramos estoy feliz de que te podamos estar ahí estuve caminando y me perdí he intentado un carro por más de una hora ¿por qué no te llamaste a alguien que te vayas a pegar no podía obtener un signo en mi celda y no realmente me gustaba ni siquiera ni siquiera ni siquiera ella era muy difícil en mí y cómo te amaste ¿qué haces? tengo la cabina en mi ¿qué? ¿qué? ¿qué es? ahora tengo que estar sola no tengo que estar sola no tengo tantos ni siquiera Gardner estás cansada estaba enferma y cayó de ese clima bueno bueno no sé cómo les gustan cantar pero ahora es solo un hombre viviendo en el barrio supo 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 cada noche creo que encontré paz pero entonces la mañana viene y con él otra fresa he llegado aquí para escaparlos y están todavía cantando me no mi casa no ha sido la misma desde que mamá pasó supo m el el ala cuota madres c el pedo le vi humo negro así tiene humo negro no No, se la cerró el patio. Lo quemando, lo comiendo. Tienes chocos, tienes los pies, ¿no es cierto? Hola. ¿Estás escuchando? Tienes chocos, tienes los pies, ¿no es cierto? Vean, vean lo que dice, no manchen. Está bien loca, wey. Chocos que parecen los pies. ¿Me dices chocos de pie? Sí, chocos que parecen los pies, eso es lo que acabé de decir. Vean, 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 vean lo que dice, vean lo que dice, no mames. Está bien, órate la vieja. No, 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 señor Silly Pants. ¿Cómo puedes comprarlos ya si no los he hecho ya? Dumb, 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 dumb. Me gusta, eres silla. El jardinero era silla. Llegué. No habla. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Estás seguro de que? Porque este chocos que me tomó el otro día no estaba bien. Él chocó a la muerte de su mano. De acuerdo, es oficial. Tu chocas es loco. 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 Deja de comer tierra. La hija. La hija, soy Johnny ahora. La hija está muerta. Te odio. Te amo. ¿Te serás mi padre? Papaito. Oh, hombre. Y esto es por eso que no empiezas a la hija. Jejeje. Ok. Estoy bien. Focárate en la luz. Voy al jardín. Loco. Loco. Esto es todo. Gracias. Aquí es mi número. ¿Me llamas alguna vez? Me siento tan lento aquí toda por mi misma. Está muy bonita para ser loca. No voy a volver a tomar foto de mi carro. Yeah. Todo el mundo lo hace. Ya llégale, ¿no? Porque... Pinche vieja, vale madre. Total, banda. Sí la encontramos. Qué chingón. La verdad, pensé que no la íbamos a encontrar. Qué putas es eso? A ver, aguanten. ¿Qué es esto? Es como una boya, ¿no? Ahí amarrada. Y miren, ahí hay una isla. ¿Habrá algo? Oh, acá hay algo, ¿no? Sí, miren, ahí hay una casa. Qué pinche loco está este desmadre. Pero bueno, banda, por fin encontramos a la pinche vieja. Ahora lo que vamos a hacer es retacharnos. O no, ¿saben qué? Hay que buscar algo cerca por aquí, ¿no? A ver, le llamamos... Bueno, para empezar vamos a guardarlo. Porque sí, no lo guardo otra vez todo de nuevo y no. Está muy chido, ¿verdad? Vamos a darle cinco minutos más a este pedo. Vive más gente aquí, ¿eh? Por cierto, no sé qué pedo. Vamos a hablarle a ver qué tal. Qué feo nombre, güey. Pues no, no contesta. Yo creo que se puede dormir porque está bien pinche loca. How? A ver. ¿Has tenido suerte siempre ahí? ¿Carreras en...? ¡China, qué madre! ¡Carreras! ¡Odio, las carreras en el GTA! De los mods... Boons... Algunas cosas que contienen... Ah, ok. Eso es lo que quería saber. Que con la barra espaciadora te vas a... A esas madres, miren. Ya te dicen, ¿no? Qué pedo. Ah, está bien loca, ¿no? ¿Cuánto precision? Visita de álamos, sí. Ah, no. Está bien acá, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué más hay? Servicios, pleca. Aviso sobre transición en línea. Recientemente ha sido procedida a la cuenta. Ha recibido transferencia a banco. Pueden mi capital. Síganle gracias para consultar el informe. Bienvenido de nuevo, Franklin Clinton. Ah, es que este güey está en otro banco. ¿Se acuerdan que les decía que qué pedo? Ah, mirad, qué loco. Es del fleca. Fleca. Qué pedo. Ver transacción de la cuenta. Ah, pues no, está bien. Y típico tiene que ser verdad, güey. Ahora sí, sirven los botones. Pensé que no servían. Bueno, a ver, vamos. Ahora acá, sube. No hay nada. Pues bueno, banda. Yo creo que aquí voy a... Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Por fin. Y realmente chingón que sí topamos a la vieja esta. Porque pensé que no la íbamos a topar, ¿eh? Acá abajo, qué pedo. Oh, da hacia el mar. Está chido, ¿eh? Oh, mami, se ve bien bonito. Sí, 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 sí. Oh, no te muevas. No, pues no. Miren el avión allá arriba, güey. Ay, si me acerco se escucha, ¿eh? Eso es un bug. Eso es un bug, pero... Por lo menos se escucha, cabrón. Antes no se oía ni madres, ¿no? Oh, pero, 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 te, pero, te estoy viendo algo muy extraño por allá. Ah, es un conejito. Miren, qué bonito. Bocos, puto. A rodar. Qué loco. Está bien chido, la neta. Me gustó mucho el GTA. Tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo, la neta. Pero, bueno, banda. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Espero que les haya gustado. No olviden de compartir y suscribirse. Y recomendar ahí a sus amiguitos si les ha gustado. Nos vemos en el próximo video de GTA. Recuerden que solamente lo voy a estar subiendo sábados y domingos. Para que no se me alteren y digan. Ay, ya me da mis cuentas. Vas a subir. Ya no subes, GTA. Qué culero eres, ¿verdad? En fin. Vamos a subirlo fines de semana. Y en el siguiente capítulo, pues, ahí veremos qué hacemos. Porque yo no tengo ni idea de qué vamos a hacer. Cámara, banda. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!